Antes de empezar, un saludo para todos los aprendices del área de mecanización agrícola y producción agrícola. Siguiendo la temática, vamos a aclarar en la guía de aprendizaje número 1 el nombre de la competencia. La competencia se llama preparar el terreno para la siembra tipo convencional, labranza reducida o mínima o labranza cero según los requerimientos técnicos. Si vamos a la parte superior, o sea al inicio de la guía, vamos a encontrar que hay una competencia con el mismo código que se llama preparar el terreno para la siembra según cultivo y requerimientos técnicos. Entonces no le ponen a la norma ese concepto de si es labranza mínima o labranza reducida, bueno en fin, no le colocan ese concepto. Entonces simplemente son maneras de hacer la preparación del terreno. Ahora bien, en la guía se planteó una problemática. Esa problemática sucede en las empresas grandes y empresas pequeñas que tienen que ver con la mecanización agrícola o que presan estos servicios mecanizados. Entonces no es porque haya una mala administración o por X o Y motivo o si es que no hay inversión, bueno en fin, ¿cierto? Entonces hay muchos problemas que tienen que ver con las maquinarias. También la tecnología va cambiando a medida que pase el tiempo y la tecnología se va desgastando, va presentando desgaste a medida que se van ejecutando ciertas labores. Entonces vamos a explicar el concepto como tal. Entonces para que ustedes entiendan qué es la preparación del terreno deben de conocer unos conceptos previos que es tipo de suelo, o sea las características del tipo de suelo, los métodos de labranza, tipo de cultivo, cuáles son sus características, máquinas y equipos necesarios para cada una de esas fases de la preparación del terreno, insumos necesarios para cada una de esas fases también, porque hay unos insumos que se requieren para preparar el terreno y como es un proceso preparar el terreno, entonces hay unas actividades diferentes que se tienen que hacer ahí y unos implementos diferentes. Entonces van a haber unos insumos que se le van a aplicar al suelo y que requieren también la maquinaria y los tractores, como combustibles, aceites, o si requiere un abono, si requiere una enmienda, el suelo, ¿cierto? Bueno, entonces también tenemos los residuos de cosecha, o sea que esos residuos de cosecha tenemos que hacerles un manejo antes de preparar el terreno y los indicadores técnicos, muchachos, nosotros, como ustedes ya lo oíban en los videos anteriores, vamos a hacer labores de supervisión, ¿sí? ¿Supervisor de qué? De los procesos mecanizados, porque ustedes se están estudiando para eso. Entonces, esos indicadores técnicos deben de conocerlos, ¿qué es un indicador? Deben de estar muy atentos a los instructores que les enseñan la parte de proyecto y administrativa para poder trabajar nosotros operativamente y técnicamente estas labores. Gracias.